Después de lo que hemos visto en el video de la tragedia de Cristo y que hemos constatado esta presencia de violencia y de insumidad, sobre todo en el ambiente sacerdotal de la Iglesia Católica y aún de otras iglesias, podemos plantear lo que yo he llamado construcción de paz nacional, partiendo del plan nacional que como Iglesia Católica hemos estado implementando, pero en la propuesta de poderlo hacer conjuntamente con las autoridades federales, estatales y locales y hoy presentándolo de una manera muy particular en este espacio del Congreso, agradezco mucho a la diputada que me ha invitado para participar en este momento, poder hacer esta presentación y a través de ella y los diputados aquí presentes quisiera hacer llegar este mensaje a todos los diputados que conforman este Congreso en nuestro país, por eso que de manera muy especial es la oportunidad para reconocer en todos los diputados cómo representan a México y a través de ustedes los diputados podemos hablar con el país, todos los que somos ciudadanos y pertenecemos a este país, para intercambiar, para poder proponer y ofrecer, para poder encontrar caminos conjuntos y buscar soluciones y compromisos de colaboración Jesús al enviar a sus discípulos en visiones dijo cuando entren en una casa, decir primero paz a esta casa y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz si no volverá a vosotros dar la paz está en el centro de la misión de los discípulos de Cristo y este ofrecimiento está dirigido a todos los hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las tragedias y la violencia de la historia humana en medio de las tragedias como la que se ha presentado en esta tarde y en medio de la tragedia que vive nuestro país por lo mismo quiero también en este momento decirles a todos ustedes paz a esta casa paz a cada uno de ustedes los que están aquí presentes y paz a todos los que puedan llegar este mensaje vivimos en un mundo más complejo y en rápido movimiento un país cada vez más interconectado en todos los acontecimientos del ámbito social y contradictoriamente también vivimos a menudo con distancia desconfianza y demasiada sospecha la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia la política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana pueden convertirse en un instrumento de opresión marginación e incluso de destrucción tendríamos que evitar a toda costa bloques contrapuestos que dividan o segmenten es fundamental tener instituciones libres que permitan ampliar las dimensiones que le han dado la geografía y aún más la historia de nuestro país no son aceptables los discursos políticos que tienden a culpabilizar a los contrarios de todos los males y a privar a los pobres de la esperanza dice Jesús quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos en efecto la fusión y la responsabilidad política constituyen un desafío permanente para todos los que reciben el mandato de servir a su país de proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo la política si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida la libertad y la dignidad a las personas puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad del amor y del servicio a este respecto merece la pena recordar las bienaventuranzas del político propuestas por el cardenal Van Kuan fallecido en el año 2002 y que fue un fiel testigo del evangelio y el aventurar político que tiene una alta consideración y una profunda consciencia de su papel y el aventurar político cuya persona refleja credibilidad y el aventurar político que trabaja por el bien común y no por su propio interés y el aventurar político que permanece fielmente coherente y el aventurar político que realiza la unidad y el aventurar político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical y el aventurar político que sabe escuchar y el aventurar político que no tiene miedo la buena política está al servicio de la paz respeta y promueve los derechos humanos fundamentales cuando el ejercicio del poder político apunta únicamente a proteger los intereses de ciertos individuos privilegiados el futuro está en peligro y deja de ser político la política favorece, protege y promueve la paz cada uno puede aportar su propia piedra para la construcción de la casa común la auténtica vida política fundada en el derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas se renueva con la convicción de que cada mujer cada hombre y cada generación encierra en sí mismos una promesa que puede liberar aún ante lo complejo nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales hoy más que nunca nuestra sociedad necesitan artesanos de la paz que puedan ser auténticos mensajeros y testigos del bien ser dar y bien estar y con ello complementar la felicidad de la familia humana la paz jamás puede reducirse al simple equilibrio de la fuerza y el miedo mantener al otro bajo amenaza significa reducirlo al estado de objeto y negarle la dignidad es la razón por la que reafirmamos que el incremento de la intimidación así como la proliferación incontrolada de las armas son contrarios a la moral y a la búsqueda de una verdadera concordia el terror ejercido sobre las personas más vulnerables contribuye al exilio de poblaciones enteras en busca de una tierra de paz hoy nuestro pensamiento se dirige de modo particular a los niños y a las familias que viven en zonas de inseguridad y que han sido dañados por la violencia y a todos los que se esfuerzan para que sus vidas y sus derechos sean protegidos al dirigirme a ustedes desde mi vocación y responsabilidad de pastor siempre me deseo un mensaje de esperanza y de aliento un mensaje en el cual sin importar el papel, grupo, creencia que desempeñemos en la sociedad seamos capaces de construir una sociedad más vigorosa y un país más fuerte esa esperanza en el Señor que transforma el mal en bien y la muerte en vida la iglesia cumple su visión siguiendo los pasos de Jesús y haciendo suyas sus actitudes de él aprendemos la sublima elección de anunciar el evangelio de la paz con la confianza puesta en la fuerza transformadora del amor es sin duda un ambicioso proyecto político que como ha dicho el Santo Padre Francisco se enraiza en la confianza en el hombre en tanto como ciudadano y sujeto económico y en el hombre como persona dotada de una dignidad trascendente la dignidad es una palabra clave es la dignidad humana la que nos permite ser fuertes contra las múltiples violencias y discriminaciones que nos enfrentamos hoy día como les decía el señor Alfonso y quiero señalar que nuestro proyecto global de paz oral está representando la dignidad humana junto al compromiso y al plan de construcción de paz ¿qué dignidad existe cuando falta la posibilidad de expresar libremente el propio pensamiento o de procesar sin construcción la propia fe religiosa? ¿qué dignidad es posible en un marco jurídico claro que limita el dominio de la fuerza llega a clavecer la ley sobre la tiranía del poder? ¿qué dignidad puede tener un hombre o una mujer cuando es objeto de todo tipo de violencia o discriminación sin una autoridad o institución que le dé el acompañamiento y apoyo necesario? ¿qué dignidad puede encontrar una persona que no tiene que comer o el mínimo necesario para vivir o todavía peor que no tiene el trabajo para poder mantener su propia dignidad? promover la dignidad de la persona significa reconocer que posee derechos inalienables de los cuales no puede ser privada arbitrariamente por nadie y menos aún en beneficios de intereses políticos o económicos si el derecho de cada uno no está armónicamente ordenado al bien más grande termina por concebirse sin limitaciones y consecuentemente se transforma en fuente de conflictos y de violencias por ello estamos hoy presentes con la intención e intensidad de renovar y mantener un diálogo provechoso abierto y transparente con las instituciones estando igualmente convencido de que un Estado capaz de apreciar las propias raíces religiosas sabiendo aprovechar su riqueza y potencialidad puede ser también más fácilmente inmune a tanta violencia causada también por el gran vacío en el ámbito de los ideales porque es precisamente este olvido de Dios en lugar de su glorificación lo que ofenda la violencia propongo construir entre los principios de solidaridad y subsidiariedad haciendo que promalezca la ayuda mutua y caminar animados con la confianza recíproca este es un reto que hoy la historia nos ofrece en este sentido y debido a que nuestro amado país no puede esperar más me presento a ustedes para compartir el proyecto de prevención y atención de personas víctimas de las violencias estamos en una situación sin precedentes mirar hacia otro lado no hará más que la problemática disminuya y mucho menos desaparezca tan solo en el año 2017 ha sido considerado como el más violento en la historia reciente de nuestro país con 2.156 homicidios dolosos registrados en el mes de enero cerrando con un incremento a 2.575 en el mes de diciembre datos de la Secretaría de Seguridad Pública en enero de 2018 siendo Colima Guerrero Guanajuato y Michoacán algunos de los estados más violentos y por si fuera poco no se cuentan con importantes cifras negras ya que muchos delitos no se denuncian considerándose como razón principal la pérdida de tiempo la desconfianza y la corrupción ver la violencia como un problema de salud pública implica reconocer que el esfuerzo por erradicarla debe ser multidimensional que para identificar los principales factores de riesgo se requiere la cooperación de todos los sectores públicos y privados no hay atajo es a través del diseño de estrategias diversas que sean implementadas por cada parte involucrada implementar el proyecto integral para la construcción de la paz es sumarse a los esfuerzos del plan nacional de construcción de paz presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la dimensión de paz justicia reconciliación fe y política de la conferencia del episcopado mexicano y de otros que se han venido sumando en estrategias de prevención intervención y proyección social para dar respuesta y acompañamiento a la situación de violencia que se vive en el territorio nacional mexicano y así intervenir en la reconstrucción del tejido social y la convivencia pacífica comenzando una primera etapa con 19 estados y 5 municipios la realización de este gran proyecto se puede llevar a cabo a partir de 3 líneas de acción primera atención y acompañamiento a víctimas de la violencia el acompañamiento que propone la iglesia es un acompañamiento integral que contempla las diferentes dimensiones y esferas de la persona esto se integrará de formación de equipos levadura que darán el acompañamiento directo a las víctimas de la violencia y fortalecerán el área psicosocial jurídica y espiritual interviniendo a través de un protocolo de primeros auxilios psicológicos centros de escucha espacios seguros donde las víctimas pueden ser asesoradas consoladas acompañadas y reintegradas a su nueva condición de vida fortaleciendo la prevención en el tema de violencia sobre la mujer en el sentido si pudiéramos hacer un proyecto realmente nacional debemos involucrar todos los estados asumiendo el compromiso de crear una determinada cantidad de centros de escucha en cada lugar lo hemos hecho de una manera inicial en Guerrero en Michoacán lo estamos implementando en otros lugares en México con los centros de escucha que anunciaba con el señor Miranda segundo capacitación prevención y dignificación de la persona donde se busca brindar capacitaciones de formación en temas de sanación apoyando a las personas a reconocer su nueva vida y a partir del momento presente ayudándoles a reconocer las fortalezas con las que cuentan para sobreponerse a la adversidad el manejo adecuado de las emociones pues así es como hemos construido la civilización el acompañamiento espiritual facilitando la conexión y creación de un espíritu nuevo con el que se puede construir la paz consolando y consolidando la esperanza fortalecimiento paulatino del carácter de niños y jóvenes para lograr una mayor residencia y disminuir el impacto del abuso y la violencia comunidades sembradoras de paz niñez y juventud colaborando no solo en actos aislados sino en la creación de una cultura de paz que sea incluyente y que fortalezca el núcle de la sociedad la familia estamos familias unidas y más fuertes que nunca estamos proponiendo un programa de educación para la paz que se realice en las escuelas que sea parte de la propuesta básica de estudios en el sistema institucional y en todos los demás espacios donde pudiamos implementar este programa de educación para la paz lo estamos haciendo ya en algunas escuelas en Morelia y en algunos lugares de Michalcán tercero vinculación e impacto social a través de la vinculación con diferentes sectores como el educativo y a través de una participación en foros esto con el objetivo de promover la sensibilización y la responsabilidad porque necesitamos comprender que nos surge convivir en armonía impulsando acciones que sean favorables para cuidarnos cuidar a los demás y cuidar nuestra casa en la que todos vivimos comprometernos para ser constructores de paz y para que esto sea posible no solo no será únicamente por decretos gubernamentales es fundamental comenzar por nosotros mismos ser humildes trabajar en equipo defender los valores la paz interior en cada persona y que brota de la verdadera experiencia de perdón es momento de preguntarnos ¿cómo ayudo en lo personal en y a la promoción de la paz en mi país? ¿cómo puedo ser una persona promotora de la paz? ¿cómo hacer para que mi familia mis amigos mis compañeros se involucren en el tema de la paz? ¿en qué puedo participar para disminuir la violencia y aumentar la paz a nivel personal? ante estas preguntas hay muchas respuestas planteo estas cada quien es promotor de paz mientras no genere violencia si eso lo tuviéramos nosotros en nuestro propio interior y a cada paso del día nos hiciéramos conscientes de ello empezaremos a caminar en la construcción de la paz dialoguemos compartamos lo aprendido seamos respetuosos y compresivos si creemos en Dios entonces oremos y seamos más agradecidos y creditivos cambiemos toda actitud que sea perjudicial realicemos una introspección y trabajemos en nuestros propios errores seamos ejemplos de paz armonía y amor en donde quiera que nos encontremos seamos pacientes fomentemos la sana convivencia estemos dispuestos a ser serviciales y ayudar al que lo necesita procuremos en todo momento una comunicación asertiva y todo esto comencemos a aplicarlo no nos esperemos podemos hacerlo a partir de hoy mismo y con ello contribuimos de manera trascendente en la construcción de la paz también recordar siempre ser amables saludemos a nuestro vecino al portero al policía al que nos recibe a la entrada del negocio a la persona que nos atiende en una ventanilla incluso al que no nos saluda al que parece indiferencia o al que no nos agrada pues como decía Jesucristo si solo amamos a quienes nos aman y si solo saludamos a nuestros hermanos ¿qué estamos haciendo de extraordinario? podemos y lograremos ser mejores de lo que hemos sido hasta ahora es una tarea fácil al contrario sé que el reto es monumental que lo que les estoy pidiendo es dedicación y sacrificio sin embargo con la participación de todos confiamos que será posible ahora bien se pueden imaginar si nos unimos millones de la mano de nuestro señor nada no será imposible construyamos un futuro basado en la capacidad de comprometernos juntos para superar las divisiones favoreciendo la paz la reconciliación frente a las injusticias y la comunión entre todos nosotros a todos ustedes y de manera especial me dirijo a los legisladores les corresponde la tarea de custodiar y hacer crecer la identidad de nuestro país de modo que los ciudadanos encuentren de nuevo la confianza en las instituciones y en el proyecto de paz y de amistad en el que es fundamente sabiendo que cuanto más se acrecienta el poder del hombre más amplia su responsabilidad individual colectiva y comunitaria tenemos una historia en la que se nos no nos han faltado conflictos y errores también pecados pero siempre animada por el desarrollo de construir para el bien lo vemos en la belleza de nuestras ciudades y más aún en la de múltiples obras de calidad y de edificación humana esta historia en gran parte debe ser todavía escrita es nuestro presente y también nuestro futuro es nuestra identidad pongamos pongámonos a transformar a las personas a las instituciones a las organizaciones y a todo el pueblo de México para que como país redescubramos todos juntos nuestra alma limpia y buena vamos a ver vamos a ver